Esta cabina se llena de talento, pero también de las risas y se llena de todo el profesionalismo porque tenemos a dos periodistas distinguidos que además tienen el gusto de compartir la cama. Y otras cosas. Sí, señores. Sí, pero es que sí, están con nosotros la pareja del momento que da las noticias. ¡Allá! ¡Sí! ¡Christian Lada y Roberto Ruiz! ¡Sí! ¡Bienvenido! ¡Qué bonita presentación! Hasta que se nos hizo tenerlos aquí. Ya sé, gracias por la invitación, mi Fran. Obviamente, comadre. ¿Y a qué? A ustedes por caerle. ¿Y a qué? Pues es que... ¿Va a regresar oliendo a sushi y ojo rasgado? Exacto. No vas a querer, pero apenas se fue de luna de miel. ¿Neta? ¿Cómo? Pero un año después. Dos años después. Es que acuérdate que hubo un virusillo por ahí y demás. Una sopita de murciégalo. De murciégalo. Correcto, Ylani le puso ya... Sí, le puso un ultimátum y se nos fueron de luna de miel. Pero bueno, saludos a Fer. Y ustedes, oigan, ¿cuánto tiempo ya tienen con este nuevo formato? Porque ambos los veíamos en distintos espacios informativos de Azteca. Y ahora ya están juntos compartiendo un mismo lugar. Tenemos cuatro meses y unos días. Empezamos el primero de mayo. Ay, qué rápido pasa el tiempo. Y que se han sentido como 20 años, ¿no? Por el tema de la dinámica. Sí, son más arrugados. Ganar, es cierto. Es la crema, es la crema. Y qué interesante día para comenzar, ¿no? El día del trabajo. Amigo. ¿Verdad? Acuérdate que en esto de los medios es cuando mal le chambeamos. Entonces dijimos, primero de mayo vamos con todo, ¿no? Guau. Acuérdate que es como en el agua, nos soltaron y a nadar mi rey. Y ahí estamos ya unos mesitos después con logísticas todavía afinándolas que no han sido fácil. Tú bien lo sabes. No, pues es que con chamacos, imagínate, Fran. Se salen los dos de sopetón de la casa y ¿quién cuida a los críos? ¿Quién los llevaba? ¿Y quién los lleva? ¿Quién los baña? ¿Quién los acicala? Ya metan los de corresponsales ya al programa de una vez. Eso estamos considerando, sí, ampliamente. En cuanto deje el pañal, ya te juro que sí. Te lo juro que sí, hermano. ¿Cómo ha resultado? Porque una cosa es, pues, dedicarse a lo mismo y ser colegas y compartir una profesión, pero también otra muy, quiero decir, muy compleja es, pues, ya tener una relación también profesional y compartir el mismo escritorio de noticias. Pues era lo único que nos faltaba compartir. Abiertamente lo decimos y lo confesamos. Compartimos prácticamente todo ya. Y esta parte de compartir ahora, nuestra gran pasión que es la televisión y el periodismo, la verdad es que ha sido un reto muy grande en lo personal, en lo profesional, en lo familiar y en el rollo de pareja. Creo que lo más complicado ha sido el tema familiar, porque ponernos de acuerdo con los tres chamacos, justo ya lo decías bien, a la hora que salen para la escuela, a la hora que se levantan, que si el lunch, que si el desayuno, que si córrele y ponle el uniforme y esto y lo otro. La verdad es que ha sido bien complicado en la logística, pero lo hemos logrado porque creo que hemos demostrado una vez más que somos muy buen equipo. Claro, y justamente ahora que lo mencionas, se ve pues una química muy obvia en pantalla, pero muchas veces en la televisión como que estas fórmulas no son tan obvias, ¿no? O sea, como que tal vez en papel no suena tan inmediato este formato con esposos. Ajá, o sea, ¿cómo surgió el proyecto, la oportunidad? La idea fue de Azteca, obviamente, y nos tiraron. ¿Y cómo ven? Siento un poco que nacen las redes sociales, ¿no? Porque compartían mucho de su vida y fue de, mmm, sería interesante verlos o no. Y jalaba, ¿no? Sobre todo porque en redes de repente, oye, enseñábamos algo que normalmente no enseñábamos. Como Kemian. En el formato del Noti, no. Tanto no es de... Es fácil. Oye, estoy a nada pagando colegiaturas. Estoy a nada de enseñar, ¿no? No, yo dije, a lo mejor me lanzas un only para ahorita. Es cuando, ¿eh? Correcto. Only fits y only lo que se deje, comadre. Pero bueno. Entonces, y en el punto laboral, pues sí nos dijeron, oye, ¿cómo ven? Dijeron, no, pues estaría padre, pero sí tenemos que ver el tema de la logística que ya se resolvió. Y en lo profesional, pues sí, o sea, créeme que ustedes, como saben, cualquier pareja nueva, pues es irte conociendo, la dinámica y demás. Y en el tema familiar uno pensaría, pues estas se conocen hasta las rodillas, ¿no? Pero sí es complicado, porque al final de cuentas somos individuos, ¿no? Y obviamente el criterio informativo y desde, oye, ¿con cuál arrancamos? No, pues es que para mí la nota es esta, para mí no. Y el enfoque me daría. Y sabemos perfectamente que de lo que cogeamos en los medios es de la falta de tiempo. Entonces tenemos muy poco tiempo para poder ahondar, para presentar. Y esto de ponernos de acuerdo a qué le entramos y a qué le dedicamos tres minutos y a qué dos, de repente se puede poner complicado, dinámico, pero lo dijimos del principio. Vamos a entrarle una vez más a este nuevo reto, con respeto, con amor, con cariño y con profesión a todo. Entonces créeme que esa es la bandera con la que hemos podido salir adelante. Podríamos decir que en el foro se ponen el sombreo de periodista, ¿no? Antes que cualquier otro. Sí, no. Porque mucho... Por eso digo que no. No, o sea, sí, porque de eso vamos. Pero también vamos de esta otra parte de ser pareja, de ser, de mostrar nuestro punto de vista como papás, como pareja. Sí, de cómo influye un libro de la sed a sus hijos, ¿no? O sea, más que comentarlo como muy a la ligera es cómo repercuten sus vidas a nosotros en el día a día y aterrizar de alguna manera las noticias. De acuerdo. O sea, están humanizando un poco las noticias internacionales, nacionales, a cómo nos impactan en el día a día. Porque al final eso somos, ¿no? Y eso queremos y buscamos todos de alguna u otra manera el bienestar para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros papás, para nuestras parejas. Y de eso vamos todos los días y salimos a chambear para eso, para darle lo mejor a los nuestros. Y creo que es, pues, al final lo que buscamos y también nosotros. E irónicamente, fíjate, les vamos a confesar una cosa. Estamos mucho tiempo juntos en cuestión de trabajo, pero nos hace falta tiempo para nosotros. Vale, madre. Solos. Sí, porque estamos con la gente de productos. ¿Es esto una intervención, oigan? Los trajimos a una terapia en pareja. Por lo pronto es más barato que la terapia, entonces agradecemos el espacio. ¿Qué sabe? Returrónco, pecho. Y aparte, con el vasito rojo aquí de la caminera van a respalar más las palabras. Por el amor de Dios. Échalo, échalo de una vez, comadre. Ya, saben que somos de ron. Sí. De su sejapa. Ah, ¿sí se vale? Marque todo. Claro, ¿a qué se vale todo? Que nos manden un truiz. Estamos muy listos. Ya andamos dando el grito. Voy estirando. ¿Cómo les caerían? Bueno, la verdad es que sí, y de pronto la gente nos decía, pero ¿cómo? Es que están ustedes destinados a fracasar como pareja. Sí, hay gente que te da mal, le vibra, ¿eh? Sí. Claro, porque dicen, es que imagínense todo el tiempo juntos. Y la realidad es que no estamos todo el tiempo juntos. O sea, estamos en el noticiario, cuando formamos el noticiario, cuando estamos con los niños. Pero expliquen qué es formato. Cuando estamos dormidos. Cuando estamos dormidos. O sea, obviamente es como hacer qué vamos a llevar al otro día, ¿no? Porque no es que lleguen, se paren y le dan el prompter. O sea, ustedes están detrás de cada noticia. No más todos los días de 8 a 10 de la noche es lo que dura nuestra junta de formación para justo elegir los temas. Porque al final de cuentas, insistimos, lo que quieren es la opinión, ¿no? Y el fondo. Entonces, ¿a qué le vamos a entrar? Porque lo que quieren ver es el análisis, pero también el debate, ¿no? Porque muchas veces, pues, no estamos de acuerdo, cabrón. Ya tienes, perdón, ¿sí pude? No, sí, se pudo. Se te está dije. Se pudo, perdón. Es que ando bien, ando bien bolcheado. No me vayan a pedir una multita. La burra no es narizca. Te voy a decir una cosa. Este es bien hipócrita. Porque tú lo ves en pantalla y dices, ay, güey, este sí se la sándwich y muy respetable. Y habla así con sus palabras, así de domingueras. Y ya lo ves echando el trago y dices, este es un albañil. Es que al final son los temas, ¿no? Y al final se acabó de la cara que se suena la gente. Es el Roberto Valedor. No, a mi Valedor se le suelta. Y ya el otro día nos aventamos un tirito justo al aire. Obviamente con mucho respeto, pero pues ella tenía un punto. El escuincle, este hijo de su Pink Floyd, de 12, 13 años, que llevaba 8 a *** con un fila. 12 años. Es que el niño, el genimadre, yo no le voy a decir niño, es un p***. Mi amor, ¿de verdad quieres traer a la caminera ese tema? Sí, claro, porque todavía no. A ver, me dijeron que esta terapia es gratis, ¿no? Y a mí me urge terapia sobre ese tema. No, pero al final de cuentas queda quien tiene su punto. O sea, ¿tú decías que era un niño indefenso? A ver, un niño de 12 años que llevaba 10 a *** en su vida. Y que lo agarraron, lo agarraron y evidentemente lo soltaban. Yo lo que justificaba era que no por ser un asalto, un delincuente, dejaba de ser un niño. Y que mucha de esta culpa la tenían los papás porque en algún momento lo soltaron. Y tú crees que ellos no se dan cuenta de todo lo que lleva la casa y es irresponsable y no va a la escuela y no hace nada de la vida. Claro que se dan cuenta. Y mi argumento es que no le voy a decir niño a ese t*** porque después de 8 y con un f***, perdóname, es una r***. Pero ahí sí te voy a decir algo, si las responsabilidades de los papás cumplen a ese t***. No, no, juego con los papás hasta cierto punto. Igual le dieron la vuelta y le dieron la espalda y se acabó porque no hay forma que se corrija. El tema es, yo no quiero usar el término porque hay mucho maldito que anda buscándolo por ahí que luego lo suavizan. Es que es un niño, es que pobrecita, ni madre. Después de 8 con una p***, para mí ya es un delincuente. O sea, de otra forma. Entonces, por lo menos escuincle, ya se le dice, ¿no? Y por lo menos, hermano, porque si no, en la tele sí no puedo, porque si me las cobran. Claro. Y además, pues creo que muy valioso porque es un debate que también se tiene en casa con estas notas, ¿no? De acuerdo. Oigan, y pónganos un ejemplo. O sea, ahorita ya están a punto casi casi de entrar a la junta de armar el noticiero de mañana. Más o menos. Más o menos. Vamos a apurar, ¿eh? No, no te preocupes. Ok. ¿Qué sería lo importante de mañana? O sea, ¿cómo se rigen? O sea, ¿la agenda quién la marca? ¿La marcan ustedes? Sí, por supuesto. Somos editores también del programa y lo que tratamos de hacer es hablar de justamente eso que le mueve a la gente y de lo que la gente está hablando. El caso de Neto, por ejemplo, ahorita en Puebla, este chavo que fue por otros jóvenes saliendo del antro. Está otro caso de Lili, la mujer que dice que le robaron a sus dos bebés. Ella dice, asegura que estaba embarazada y en la clínica le dijeron otra cosa. Estuvo en una clínica privada durante todo el embarazo y al momento de la cesárea de repente es que no había bebés. Es que a mí me dijeron que había y que le habían quitado dos tumores y demás. Hoy en extraoficial se supone que sí, que no había un embarazo, pero entonces hubo una negligencia médica. Es un tema bien delicado. Lo que buscamos es algo que nos detone. Y tú sabes particularmente, y mucha gente lo sabe porque lo hemos hecho en redes sociales, el tema de los niños para nosotros fue complicado. Tuvimos a Constanza hace 13 años y después nos aventamos nueve en un viacrucis de que si el niño que si pegaba y que no hay pérdidas y demás. Entonces es un tema que nos va a mover, sobre todo cuando a una, lo que sabemos al día de hoy de manera oficial, es que a la mamá se le mintió y que la estuvieron acompañando en un embarazo para que a los nueve meses le digan no estabas embarazada, le estás dando en toda la madre a la señora. Entonces eso nos detona. Trauma terrible. Nos genera muchos sentimientos y eso es lo que buscamos. Además de apoyarle y presentar estos casos para que no se vuelvan a replicar, pero sí para que genere comentarios a nosotros desde un punto de vista donde incluso ya estuvimos de cierta manera en ese escenario. Sí, tienen las credenciales para opinar de ese tema. De acuerdo. Oigan, pues se van a enfrentar a algo muy fantástico porque... Ay, Dios. Esta es la parte que más miedo me da, ¿eh? No, hombre, tú relaja la raja, hija. No temas que más Judas. Exacto. Lojita y cooperando. Sí, de hecho nos juntamos ayer en la noche para hacer la edición de... Este sí, Fran vino a mi casa con galletas y leche y escribimos estas preguntas. Estabas ahí piloteanos de la madrugana, o sea, sí, por favor. No sé de qué me hablas. No sé, eres príncipe. Ni dormiste. Bueno. Pero estaba haciendo otras cosas. Vamos rápidamente con esta sección, una favorita de este programa. Este es... El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. Así es, continuamos en La Caminera. Están con nosotros ni más ni menos que Cristian Laga y Roberto Ruiz. Correcto. ¿Qué tal, eh? Estamos tomando lista nada más para ver si se quedan despiertos. Sí, bueno, es que... Oye, pero ya viste que aquí en XS entran los efectos cuando deben entrar. Me encanta. Ay, me voy a llevar copia del programa para ponerse los otros que no doble, 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 doble. Que además los podemos ver en el nuevo noticiario Nosotros, Ustedes y Hechos con los Ruiz Lara. Ah, qué bueno. .com.mx. Síganos en nuestras redes. Lunes y viernes a las 8 de la mañana. Esta no es una pregunta súper trascendental, nada más me acaba de surgir. ¿A qué hora se levantan? Como por ahí de las 4.45 más o menos. Si todo sale bien. Y si no hubo un mamá, tengo hambre, mamá, tengo sed, papá, quiero hacer pipí. Como estamos en la etapa ahorita del dejar el pañal, entonces puede haber diferentes. Wow. Pero si normalmente 4.45. No, acá está. No, pues nos despertamos igual, yo 4 y media, 15 minutos, esto es más antes que ustedes. Una pegar de brincos nos va a arrastrar a la comida. Pero me caen bien, me caen bien porque yo sé que a ellos sí les puedo mandar mensajes en la mañana. Sí, claro. Te juro que te vamos a contestar, Juan. Ya sé. ¿En qué momento decidió cada uno de ustedes convertirse en conductor, conductora de noticias? O sea, dar la cara a la cámara presentando la noticia. Iba en primero de preparatoria, estaba en la asociación de alumnos, íbamos a presentar un proyecto que teníamos y entré a un estudio de televisión en Irapuato, vi a una conductora de noticias y ahí supe que quería dedicarme a eso. Ah, qué bonito. Así, así fue. Qué precioso. Saludos, Irapuato. Saludos. Universidad, hermano, yo estudiaba administración porque me daba vuelta el día, es que me voy a morir de hambre allá de comunicólogo y demás. Veía las... Ah, no. Y veíamos a muchos haciendo sus documentales y me daba envidia. Hasta que de repente me invitaron a un proyecto de un periódico local allá en Guadalajara para hacer la voz del sistema informativo. ¿Puedo decir el nombre? Sí, claro. Infórmate, el del informador de allá. ¿Pero cómo le hacías? Este, presiona el número cuatro si quiere escuchar noticias internacionales. El seis, noticias nacionales. Y así, y daba las noticias. Ok, sí, sí. Y de repente dije, ah, chinga, chinga, cómo me anda gustando esto. Y que me ligo y que me contratan y de ahí para el real. ¿Y cuál es la diferencia entre la labor periodística detrás de cámaras y frente a la cámara? Ah, cabrón. O sea, ustedes, porque, bueno, tienen como esta labor de edición, previa, programa, etcétera. ¿Qué tanto cambia la labor periodística cuando son ustedes quienes están? Enfrente. Ajá, pues transmitiendo. Pues no mucho. En realidad lo importante es aterrizar y resumir. Creo que eso es lo más importante y en nuestra pelea y lucha de todos los días. Porque tú sabes que los tiempos en televisión son súper reducidos. Y entonces es como administrar el tiempo, aprovecharlo al máximo. Pero fuera de eso, creo que la parte que estemos detrás justamente del programa, que seamos editores, que decidamos qué sí, qué no, y que le metamos obviamente toda la mano al guión, pues nos ayuda y estamos del otro lado. No sé, ahorita, por ejemplo, aquí ya nos estuvieran pegando aquí en la cabina. Que ya, que ya, vamos. Que vayan a la siguiente. Que vayan a la siguiente, sí. Pero mira, yo me voy a autoeditar. Siguiente pregunta y dice así. ¿Qué es lo que hace cada quien cuando tienen tiempo a solas? Se encierran en el baño con sus rodillitas. Yo duermo. Yo duermo. Duermo, a la hora que sea, como sea, donde sea. Qué rico, sí. Y traigo horas atrasadas. Tiene un súper poder, sí, neta. O sea, como caballo lechero y se clava. Media hora, dos horas, seis horas, lo que sea. Yo ahorita ando de deporte, fíjate. Entonces, de repente tengo chance, mientras de repente la señora se echa al Heidi, yo me voy a jugar tenis o hago acá, o le pedo asesoría a mi sensei del deporte. Y hacemos juntos ejercicio. ¿Te acuerdas? Ay, qué tiempos. Ay, es que... Hacíamos videollamada y hacemos ejercicio juntos. Guau. Es que yo estaba solito porque mi señora estaba... En Irapuato, bien embarazada. Bien embarazada. Bien lejos de la densidad poblacional por aquello del bicho. Y me enlazaba acá con mi comadre. Sí. Y jale, no se haga huella. Ya deberías abrir tu gimnasio, tú. Sí, yo creo que sí. Básicamente. O no. Es que eres motivación de tanta gente incluida. ¿A qué hora, me diga? Acabamos de correr nuestra primera carrera, bueno, con la señora Cristian Lara de cinco kilómetros. Oye, ya te... Y vamos por diez. Te voy a decir una cosa. Te has convertido en dos cosas que he hecho por primera vez. Bueno, en la persona que me ha motivado. A ver. Uno, esta carrera de diez kilómetros. Ajá. La de cinco. Quisimos la de cinco. Ay, claro. Lo sentiste como diez, vieja, pero fueron cinco. Yo sentí que fue como medio maratón. Que no fue medio maratón, comadre. No fue medio maratón, confirmo que no. Y esta otra, mi primera vez en la radio, que me parece fantástico. Y que sea la primera de muchas. Por favor, que asiste. Me gusta ser tu madrina de primeras veces. Me encanta. Uy, y te tengo otras, comadritas, que vas a ver. Continuamos. Cristian Lara y Roberto Ruiz en La Caminera. Siguiente pregunta súper trascendental. ¿Cuál crees que sea el peor defecto de carácter de tu cónyuge? Ay, qué bárbaros. De veras, aquí sí se... Ay, guau, eh. Ya rascándole acá al Tiger. No, no, este... Es que esto nos va a dar el clip. Si saben que mañana tenemos que conducir un noticiero juntos, ¿verdad? O sea, si sí terminamos, no va a ser por el noticiario. Va a ser por esto. No, 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 no. Nunca menté. No, no, no. Al contrario. Tú estableces el nivel, mi reina. No. Mátese solo. No, mi reina. Tú ves, a ver el cachetadón que tan duro va a ser. No, mi reina. No, que no le tiemblen, hija. Que no le tiemblen, dése. Acabo de empezar, así es que vas. El defecto de carácter. Date ya, como sea, no mientas. A ver, vuelvo. Sí, ¿cuál consideras? La pregunta. Ese fue el peor. Este, que es muy explosiva y yo también, y de repente me cuesta el de... Pero viste, te llevó al baile, pero él también se me aventó. Claro, claro. Gus Fraba, diría el otro. Gus Fraba, como para mantenerme zen. Eso es lo que más se me complica. Bueno, es que se necesitan dos, ¿no? Como para que se enciendan los ánimos luego. Pero dis... Cristian Lara. Roberto Ruiz es muy intenso. Muy intenso. Que la ch... No, no, no. De verdad. O sea, cuando algo se le mete en la cabeza, híjole, está bien cañón. Pero siento más bien, permítanme, yo los conozco. A ver, venga. De primera mano. Y quiero decir que ya están muy mimetizados. Porque cuando uno dice que es explosivo, yo digo, no manches, pero también Roberto es bien explosivo. Y cuando tú, Cristian Lara, dices que es intenso, yo digo, también tú eres bien intensa, hija. Y dicen, y eso de huevos, ni va a chocar los manes. No, pero es que ya están bien mimetizados, siento. ¿Eso será bueno o malo? No, es bueno, es bueno. Son muchos años. ¿Cuántos años tienen juntos? Catorce. Ay, qué bueno que lo dije yo porque Roberto me volvió a ver así como juntos. No, no, no. No, 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 nunca mente, nunca mente. Catorce años juntos. Ya está haciendo que se parecen. Imagínate. Sí. Pero para bien o para mal. ¿Para bien? Están más guapos que nunca. Es que nos ponemos la misma crema en la noche. ¿Sabes qué? Qué menso. Bueno, sí, también. A verdad, a verdad. Estoy diciendo. ¿Sabes qué? Creo que conocemos muy bien esos puntos que no debemos tocar. Ok. Ándale. Buen punto. Ahí sí. Sí. Muy bien. Impact. Oye, esos botones detonadores de no lo vas a tocar, güey, porque valió madre. ¿Pero qué detona a la señora Lara? Híjole, es que depende. Por ejemplo, si no ha dormido o si tiene hambre. Ahí sí, vete suavecito. Por ejemplo, si mi marido la caga y le menciono que la cagó en el momento, cuando no está resuelto el asunto, ahí sí, uf. ¿De no le pusiste gasolina a la camioneta? Ándale. ¿Por qué no le pusiste gasolina? ¿O por qué no hiciste el trámite aquel que te había... Cállate, cállate. Y ya tocó el botón. Si se sala, es tu culpa. Y tú te quedas. Punto. Es que acabé de mencionar que se van a ir de vacaciones el viernes. ¿Y qué creen? Que apenas descubrieron que la criatura, mi ahijadito, su pasaporte está bien vencido. Entonces, mañana vamos a correr y realizar un bonito trámite, pero... Pero si ya la vamos a platicar, platíquenla bien. Sí, esta culpa es compartida. El hijo es de los dos. Correcto. No. Los trámites esos son responsabilidad de mi marido. Eso sí le voy a meter el pecho a la bala, porque yo administro todo lo de... Pasaportes y demás. O sea, tú eres como el de recursos humanos. Correcto. O sea, si se olvida la playera, el calcetín, el calzón, lo que sea, es mi culpa. Pero si algo del... El vestuario es más tu área. Exacto. Todo lo que tiene que ver con maleta y equipaje. La señora arma maletas. Ok. Presente. ¿La señora qué? La señora arma maletas. Ay, qué difícil. Se ve el picaro por alguna razón. Que hablaste muy raspadito. Hablé muy sesgadito. Ok. Pero bueno, yo nomás porque voy a perder mi gran anécdota con la señora de lo de aquella que le decían que un día antes de irnos de luna de miel, cuando nos casamos, la señora revisando yo su pasaporte, porque lo reviso desde antes de casarnos. Iba a hacer checking en el crucero. Y de repente también caduco. Entonces, ah, chinga. Todavía me dice, pues si quieres tú vete al crucero. Sí. En mi luna de miel, cabrón. O sea. Hacemos zoom, ¿no? ¿A quién me llevo acá? O sea. ¿Qué hubieras dicho tú, comadrita? Regresó con su mano bien peluda. Mira, así me papaloteaba. Así me papaloteaba. Afortunadamente se libró y pero pues obviamente cada pedita la platicaba y le decía, ¿cómo ves acá? Oigan, espérense que esto está destinado a que contesten la siguiente pregunta y dice así. Pregunta de nenotas. Ah, caray. Si uno de ustedes dos saliera en una revista de chismes por Maracopa, ¿quién de los dos sería? Tú vas a poder avalar esa. Va a contestar, Tania. Tú vas a poder avalar esa. A ver. Mira, es más, tú vas a decir. Es más, lo voy a anotar en un papelito. Y los dos decimos a ver quién. Y los dos la señalamos a los tres. O sea, la señora Cristian Lara. Es que. Porque ella se exige en la borracha. Es que ella es atleta. Correcto. Ella es atleta de alto rendimiento. A ver, vamos a aclarar. Si hubiera cintas, ella sería la neón de karate. Florecente con Marco Rodolfo. Sí hay. Sí hay. Sí hay. A ver, uno en las fiestas lo da todo. Sí o no. Sí. Levanta la mano el que esté libre de culpa y que arroje la primera piedra. Esto se llama la caminera, hija. ¿Cómo vamos a arrojar piedras? Pero. Soy buen elemento para la fiesta. Lo diré esta vez y no lo volveré a decir nunca más. Pero. 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 Pero ya donde le digan. Oye, pues es que ya vamos a cerrar. O sea, creo que así descubrió la señora Cristian Lara que yo estaba embarazada porque no me daba tregua. Ándale. Ándale. Yo te la voy a servir. Yo no puedo porque. Este. Ayer no me despierto temprano. No, es cierto. No, sí. Me llevaba a vivir mi máxima. Ay, ¿quieres que saquemos trapitos al sol? No, bueno. Saca uno. ¿Ya viste quién es la intensa? Saca uno, amigo, para que no digas. No le saque, güey. No le saque. No, bueno. No estás a distancia de ching***o. No te preocupes. Me lo pone a mí. Me lo pone a mí, amigo. No te preocupes. Tú saca una mía para que te sientas así como en espacio seguro. Un trapito. Pero todo el mundo sabe que eres trerrompopes. Exacto. O sea, su arco de peda es casi. Pues es que piense que yo me despierto muy temprano. Buen punto. Tú eres intensa en otras cosas, comadre. Sí, como el ejercicio. Exacto. Se sabe, se sabe. Llévame por el camino del bien. Los voy a llevar, los voy a llevar. Oigan, qué tremendo gusto que estén aquí con nosotros. De verdad que sea la primera de muchas. Porque saben que los quiero, que los admiro. Eso también. Que han estado conmigo y con toda la familia en las buenas, en las malas, en las peores. Siempre rescatándome. Y así será. Y la verdad que su público los quiere muchísimo y esa aguja de rating no miente. Por eso los está favoreciendo tanto. Así que muchas felicidades. Invita nuevamente a que no se pierdan esta emisión del noticiero. Arráncate. Nos vemos de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Hechos con los Ruiz Lara. Ay, no se crean. Nos vemos todos los días. La verdad es que nos encanta que nos acompañen. Nos encanta que nos escriban, que nos den sus comentarios, que participen con nosotros. Y que nos hagan triunfar. Porque la verdad es que les agradecemos mucho que ahí estén todos los días. Nos está yendo bien. 8 de la mañana, Azteca 1. Comadre, te queremos. Tú lo sabes todo. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Vamos a la orden y ojalá nos hayamos tumbado el rey de Imperio. No, al contrario. Mira, hasta la aguja ya no se puede sostener. Nomás porque ya estábamos hasta arriba. Exacto. No, no, no. Se despegó esto, el asunto. Vámonos con una canción, Sirris.